42, este por fin en Madrid, significa que la sociedad por fin va a sufrir un poco esa disrupción que echamos de menos en estamentos de la sociedad. Durante mucho tiempo hemos estado hablando de la disrupción tecnológica que ha afectado a la empresa, pero no nos damos cuenta de que también ha afectado a la sociedad. Y a día de hoy hay una distancia grandísima entre los profesionales que están saliendo formados de los centros de formación tradicional y lo que la industria y las empresas están demandando en términos de tecnología. Con este nuevo modelo donde lo que intentamos es sacar el máximo potencial de los jóvenes y de los no tan jóvenes, de las personas que se quieran reciclar, sacando el máximo potencial que ellos llevan dentro con la tecnología más potente que hemos creado los seres humanos, que es Internet y el trabajo colaborativo en la red, etc. Pues esperamos que esa disrupción que hemos sufrido en el área de la empresa la veamos también en la educación, porque necesitamos que el talento que hay en los países aflore y esté preparado para transformar todo lo que hemos construido como sociedad. Así que que se acerquen, que lo vean, que lo prueben y que si se sienten capaces de transformarse por dentro de una manera totalmente diferente, pues que se inscríban.